¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, desde la Orotava, el grupo folclórico Pentaoz. Porque no tiene ganas, esta noche la alumbra, la panola del mar. En cinco salió, el hombre que yo buscaba. Ahí sí lo labrador del Valle de la Orotava, del Valle de la Orotava, del Valle de la Orotava. De San Francisco salió el hombre que yo buscaba. ¡Ay, sorongo, ay, sorongo! Que lo que mi madre me hace mejor. Mi madre me hizo una camisita que no me tapaba ni la barriguita, y tampoco el ombligo redondo. ¡Ay, sorongo, ay, sorongo, ay, sorongo! Por la mañana juzgué, al mediodía juzgué, y a sobre la medianoche me tienes cansado del alto juzgué. Por la mañana juzgué, al mediodía juzgué, y a sobre la medianoche me tienes cansado del alto juzgué. Amor, 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 amor a todas horas, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, 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 amor a todas horas, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Si tu marido te pega, lo debes de denunciar, y enseñarte que te quiere, de que te quiere matar. De que te quiere matar, de que te quiere matar, si tu marido te pega, lo debes de denunciar. De que te quiere matar, de que te quiere matar, que te quiere matar, si tu marido te pega, lo debes de denunciar. ¡Venga, macho! 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 y que me alabar grita. Mi alina, yo mi alina, ya, 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 ya. Todos quedamos helados. Si, pues, si, como, si, pues, si, pues. Mi alina, yo mi alina, yo mi alina, los dos, hoy, 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 hoy. Los dos quedamos helados. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Hola, mi amor, yo mi alina y mi alina, mi amor, yo mi amor. Y yo al mes, al mes, al mes, al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes, al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes, al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes. Y yo al mes, al mes. Y yo al mes, al mes. Y yo al mes, al mes, al mes. Y yo 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 al mes. Por lo de adelante patrán, por lo de adelante patrán, por lo de adelante patrán. Dicen, dicen, dicen que saben por ser, dicen, dicen, dicen que saben por no. Viva el compañerismo y la borrachera, y la borrachera, y no nos quieren la chica, que no nos quieran, que no nos quieran. Viva el compañerismo y la borrachera, y la borrachera. Tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón, no digo dónde fue, no digo dónde fue En una casa del campo, tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón, no digo dónde fue, no digo dónde fue Canario sol, yo canto así, viva la tierra ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? Canario sol, yo canto así ¡Bravo! No se llaman Ventahod, es Ventahod, la parranda que ha venido aquí a participar en la 24ta romería típica Hoy nos hacen esta actuación, en esta pequeña especie de bodega que se ha montado aquí en la plaza Para que se tomen un poquito de venta Y serán los encargados, los anfitriones de la romería con otras parrandas canarias que también estaremos viendo Bueno, 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 gracias por todo No, 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 espera ¡Cantarán más canciones! Este ha sido un pequeño cocurrí De melodías canarias Digo melodías porque a las canciones se les cambia la letra Bueno, pues esta es la parranda que hoy ha venido, como les decía, para participar mañana en la Vecisa de Puerta Romería, que pica con otras parrandas canarias. Mañana estaremos con ustedes desde las cinco y media de la tarde, retransmitiendo a través del canal internacional España y el mundo entero, para que ustedes vean las tradiciones más importantes. De esa manera comenzará esa gran semana, la gran semana grande de nuestras fiestas patronales, de las fiestas del patrón de aquí de la Galga, pero de nuestras fiestas, y vamos. Y ahora pues paramos aquí la grabación y volvemos con más, también. ¡Gracias! 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 La parranda Aventao sigue amenizando la noche y nosotros nos tenemos que marchar. Mañana, ya sabéis, la cita más esperada por todos.